hola namaste bienvenido en un vídeo más como ya sabes que interiores vídeos hemos hablado de yoga para la ama y algunas comidas de ayurveda pues vídeo y vamos a hablar sobre meditación vamos a hablar de una forma de meditación que es para la gente que nunca han usado meditación y que sea una manera muy fácil y muy tranquila de hacerlo sin necesitar de mucho tiempo y estar dentro del ritmo del día a día de la vida añadir dentro de una rutina de cada día pues vamos a hablar y también vamos a ver qué beneficio tiene la meditación y por qué tenemos que hacerlo vale y también qué hora del día es mejor para hacer meditación en simplemente meditación para principio lo único que necesita dedicar un poquito del tiempo y antes de esto lo súper importante que es es ser positivo cuando empezamos a hacer meditación cuando empezamos con positividad ya veréis que vais a notar mucho más beneficio así que hay que quererlo primero porque hay que saberlo estamos hablando como si fuera fuera de religión no hay ninguna religión solo hay que sentir que estoy yo y hay un superior que tengo que conectar con él con esto el base principio para caminar hacia meditación es el suficiente que tengo que conectar con alguien y nada más vale y otra cosa cuando qué hora es mejor para hacer meditación simplemente lo mejor mejor hora es por la mañana y no hay uno si podemos dedicar aunque sea diez minutos no hay problema pero no hay uno donde nuestro cuerpo tiene más foco que más conexión con nosotros mismos cuando cuando hemos comido y está haciendo digestión lo tenemos la comida en el estómago pues cuesta hacerlo concentrar cuesta focarse eso y entonces mejor es por la mañana también podemos hacer por la noche la única regla cenar súper temprano sobre las siete siete media con máxima las ocho y cuando vamos a dormir por lo menos que ya hemos hecho digestión vale y no hemos sentido el pesadez de eso del costomago claro cuando estamos sentir mucho pesadez y empezamos sentar a meditar pues claro no mantendremos conexión bien segura o bien recta así que es importante que hayan hecho digestión que han comido ha cenado sobre siete entre las ocho pues ya está ya después podemos hacer la meditación y qué sitio de la casa cuál es el sitio más mejor por donde vosotros sentáis tranquilo sentáis que aquí mira me siento muy bien por mí porque el lugar es súper importante no podemos hacer cualquier sitio de la casa el único sitio que donde vosotros sentéis que aquí me siento muy bien aquí me siento muy relajado puede ser en comedor habitación dormitorio donde sea que donde vosotros sentéis el primero regla y el segundo importante que no haya mucho luz en la habitación donde hagáis y no de luz directo en la cara pueden tener un poquito de luz pero siempre luz que venga de atrás no del frente y después es importante también que la ropa que llevamos que no sea muy ajustada sino muy libre también para que sentimos súper ágil hora de sentarse y la otra cosa también no es importante que tenemos que sentar de esta postura porque principio como no podemos sentar por cualquier cosa en esta posición pues empieza a doler y enseguida lo que queremos dejarlo vale entonces posición es súper importante que sea cómoda podemos sentar una silla sofá cama donde sea lo único que la espalda esté recta donde vosotros veis que espalda está recta el cuello recto y nada más no necesita ninguna cosa si hay meditaciones que son súper avanzada pues ahí ya cambian otra cosa pero para principio para empezar simplemente buscar un sitio que donde no haya luz de frente incluso si podéis pagar luz todavía mejor donde haya menos ruido donde haya menos olor fuerte de cualquier cosa solamente estas cosas y qué beneficio lo que vamos a notar en día a día cuál es el beneficio de meditación lo primero beneficio que vais a notar mucho foco en la mente después tranquilidad y relax lo que vais a notar también menos enfado no vais a enfadar enseguida eso es la diferencia que lo vais a notar enseguida y vais a dormir muy bien con muy poco estrés casi nada así que eso es el beneficio y si podemos conseguir mediante meditación hacer 15-20 minutos al día pues ya está y así nuestro cuerpo nuestro estrés mental pues ya no está ya no necesitamos ninguna medicina ni nada simplemente meditar de esta manera vale pues ahora vamos como tenemos que meditar que tenemos que hacer cuando hemos sentado en esta postura así tal cual lo simplemente llevaremos nuestro hermano así así abierto ojo cerrado los principios de todo lo que haremos concentraremos nuestra respiración un respiración despacio lo único que concentrar intentaremos concentrar solo sabiendo por dónde entra y por dónde sale sólo concentrar eso lo que le ayudará estar con nosotros mismos aquí cuando concentramos que estemos con nuestro cuerpo aquí nada más concentrar si veis que llevan un par de minutos o tres que sentéis súper relajado después de concentrar en respiración el segundo plano o segundo punto lo que tenemos que hacer concentrar medio de los ojos aquí intentar concentrar aquí ya veis que cuando empezamos a concentrar aquí irán nuestros pensamientos del día a día lo que hemos hecho o lo que tenemos que hacer no importa no pasa nada dejamos dejamos llevar a nuestro pensamiento que lo lleve que irá tengo que ir a trabajar tal cosa porque vaya pero después de vuelta traemos volvemos otra vez concentrar enfocar un poco aquí ya vendrá otra vez otro tipo de pensamiento no importa que vayan pero importante que estén atados contigo que vuelvan otra vez tranquilo concentrado espalda recta ya vais a ver que otra vez irá la pensamiento pero no pasa nada que se vayan que se vayan nosotros poco cerrado no con mucha fuerza con calma le dejaremos pensamiento que se vaya no queremos controlar el pensamiento seguimos con ellos lo único que cuando van hasta un límite pues traerlo de vuelta y seguimos con calma con calma pensáis lo que pueda no pasa nada es principio recordar que vendrá mucho pensamiento no pasa nada tener positividad estar ahí contigo y sabiendo que está haciendo algo por ti que es solo para ti ahora mismo este momento es el tuyo intentar conectar contigo y una vez que estemos conectados con nosotros mismos pues intentaremos conectar con alguien superior que está ahí este conexión lo que queremos mantener nada más ya está siempre estar ahí recordáis si vendrán pensamiento no queremos parar lo que vengan no pasa nada pueden salir otro tipo de pensamiento también cualquier cosa pues no pasa nada pensar recordar de vuelta traemos otra vez nosotros seguimos nosotros seguimos en este camino poco a poco vemos que el primer día segundo día que solo podemos estar cinco minutos diez no importa poco a poco poco a poco y así ya despacio despacio cuando vemos que ya está ya queremos parar abrir el ojo y estará estar en mismo sitio sin moverse enfocar ver lo que queremos ver presente nada más seguir seguir ahí y ya vais a ver que vais a notar una calma enseguida y es el principio una semana dos tres semanas vais a notar mucha mejoría en India sobre todo cuando vamos un maestro pues da una gurumantra si mucha gente que conocéis pues también cuando estamos ahí pues podemos hacer gurumantra cantar gurumantra hacia adentro y si hay gente que pues no lo tiene no pasa nada pues seguimos con aquel ritmo que hemos explicado así que poco a poco ya veráis que vais a tener mucho beneficio porque siempre hay mucho estrés alrededor de todo y eso enseguida vais a notar porque todo está dentro todo está dentro descubrirlo es una manera muy fácil hay forma de meditar súper difícil pero no necesitamos ahora mismo es esta forma lo que queremos así que sea poco a poco y ya vais a ver que vais a notar mucha mejoría así que muchas gracias a todos no olvidéis a compartir este vídeo y suscribir al canal nuestra única objetivo es informar de los buenos consejos de Ayurveda de yoga de naturaleza de todo eso que sean buena cosa que sean mejor y mejoría para la persona nada más así que muchas gracias a vuestro tiempo nos vemos en otro vídeo que salud es muy importante adiós y Gracias por ver el video.